La persona estaba en un pozo, le hemos puesto una vía gracias a los sanitarios y hemos podido sacarlo con vida, que era nuestro objetivo principal. Localizarlo en la posición que estaba y todo lo que tenía encima ha sido bastante delicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.